El mensaje es que se puede vivir, ni ya no decimos ni bien, se puede vivir. Se puede tener mejor seguridad, se puede tener mejor salud, se puede vivir con dignidad y la gente está buscando la dignidad que se les ha robado, que con la mendicidad creen que los van a poder dominar y les van a poder dar poca salud, porque gastan en eso, gastan más en hacer mendigos a la gente y en los planes sociales y en tener los rehenes de una decisión política electoralmente y no se dan cuenta que lo que necesita la gente es salud, educación, trabajo, genuino y la gente les va a cobrar el escarmiento, yo estoy segura, porque cada vez que recorremos y Marcela que recorre mucho su distrito lo sabe bien, la gente está indignada, la gente está triste y la verdad que quiere un cambio y en eso confiamos nosotros, cada uno de nosotros, por eso seguimos, por eso militamos, por eso estamos, por eso le ponemos el empuje, por eso nos comprometemos con cada uno de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Mica, usted hoy pedía los 180 días de clases, sin embargo, por ejemplo, hoy en Lomas de Zamora hay escuelas que no pueden dar clases porque le entraron a robar, como se mezcla, la falta de educación con la inseguridad. Eso es terrible, eso es una cuestión, además te agrego el tema de los hospitales públicos, pasa exactamente lo mismo el tema de la inseguridad en los hospitales, no podés cuidar a un familiar que está internado en un hospital público porque no tenés seguridad, porque vándalos entran y hacen absolutamente lo que quieren y, bueno, es todo una mezcla, es la Biblia y el calefón y la verdad que la salud, la seguridad, la educación, la seguridad, el empleo y la seguridad y la dignidad y el pretender que la gente no crea que sus hijos van a estar peor de lo que están los papás, hay que trabajar mucho con los jóvenes, hay que trabajar mucho con la educación en los jóvenes y por sobre todo hay que trabajar mucho con el narcotráfico, que es un delito muy grave, tenemos un compañero que es candidato a senador, Pepe Scioli, que está pidiendo la pena de lesa humanidad para aquel que trafique con drogas y la verdad que nosotros lo vamos a acompañar porque es muy triste lo que está pasando, cómo están arruinando a nuestros jóvenes. Ahora, Mónica López, para el oficialismo el gobierno de Scioli es uno de los gobiernos más peronistas de los últimos años. Primero que si realmente el gobierno de Daniel Scioli es peronista, lo primero que tendría que hacer es justicia social, cosa que no lo hace, genera empleo, movilidad ascendente, cuidarnos a nosotros en las calles cuando salimos con nuestros hijos, cuando los llevamos al parque, eso no es ser peronista, peronista es estar al lado de la gente no solamente para acompañarlo en velorio, sino que las cosas no sucedan, que las cosas graves de la gente no sucedan, eso es ser peronista. ¡Gracias!